yo los chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vamos a estar hablando de algo a lo que quizás llegó un poco tarde a la fiesta no normalmente este tipo de temas como que le van mejor a los vídeos y los hago inmediatamente después que se anuncie la noticia pero la verdad que quería esperar a que se calmaran un poco las aguas a reflexionar un poco acerca del asunto y saben dar mi opinión un poco con la cabeza a menos caliente así digamos menos molesto no y es que vamos a hablar evidentemente de lo que ocurrió la semana pasada que fue el aumento del precio de game as así como la creación de una de un nuevo tier por así llamarlo no y bueno la verdad es que hay muchas cosas que quiero decir al respecto porque hay de verdad cosas que que son muy criticables no es sólo un tema de aumento pero es que hay todo un movimiento detrás que honestamente siento que no está haciendo bien las cosas microsoft pero antes de entrar en el vídeo como siempre tengo que recordarte que si no te has suscrito este canal pues que lo hagas puesto que el 80% de los que ven el canal no están suscritos el 80% y no no son inventos míos se los digo de verdad 80% vea el vídeo pero no están suscritos entonces por qué no te suscribes si te gusta el canal si te gusta mi contenido si te gustan mis opiniones vas a encontrar de todo un poco pero aprovecha y hazlo de una vez porque luego se te olvida hazlo dale click allí suscríbete al canal que es completamente gratis y me está ayudando y lo puedes tomar como tu buena acción del día para acercarte más al cielo de los gamers así que habiendo dicho eso ahora sí vamos a empezar un poco a hablar de lo que es el aumento de precio ahora bien este aumento de precio del gamepad pues no es algo que mucha gente dice que se lo esperaba si es cierto que no me parece extraño que el gamepad haya aumentado porque bueno todos los servicios realmente han aumentado no esto no quiere decir que porque los servicios hay aumentado está bien que gamepad lo haya hecho porque al final del día puede ser cuando todo aumenta nos termina afectando el bolsillo y si tenemos más de un servicio aunque haya sido aumento poco en alguno todo sumado terminan siendo un buen dinerito al mes vamos a estar claros entonces todo esto pues pagos adicionales empiezan a sumarse no pero lo del gamepad es un poquito más complejo un poco más tricky en general les podríamos decir que aumentó unos tres dólares ok ve en promedio lo cual no parece mucho mucha gente decía son sólo tres dólares sigue siendo el mejor servicio todavía por la cantidad de contenido que nos dan ahora esto es muy relativo el valor de las cosas porque tres dólares son realmente 36 al año lo cual empieza a sonar un poquito más completo y les digo que es muy relativo porque yo el último juego que recuerdo haber usado gamepad fue el año pasado para estar film y no lo volvió a usar hasta el play pagué cinco o seis meses de gamepad que no utilice esencialmente ahora todo quiere decir que mi situación sea igual a la tuya y que todo el mundo evidentemente hay gente que se terminará siete juegos todos los meses pagados por gamepad se aprovecha muy bien pero lo que quiero decir es que ya cuando deja de ser un servicio digamos relativamente económico empiezas a ver si vale la pena la justificación de pagarlo es decir una cosa es cuando me cobraban unos dos a unas doce libras mensuales en mi caso que ahora pasa 15 y yo digo bueno 12 libras pues como que ok está bien puedo pagarlo pero aunque no lo use porque bueno lo tengo allí pero ya cuando empieza a ser un poco 15 dices justificó realmente eso me se me ha digamos ha valido la pena vale la pena seguir pagando entonces es como que mucha gente va a decir bueno la verdad es que no lo aprovecho tanto entonces lo que en un momento puede ser una subida para tratar de ganar más dinero no o para hacerlo rentable entonces después termina siendo como que hace que mucha gente se vaya no pero entonces lo más tricky del asunto es que aquí gamepad realmente ha hecho varias jugadas que me parecen un poco sucias no un poco sucias y escondidas pero defendidas por los que ya son clientes pero dejando por fuera a todos los que no son bien recuerde que lo que a todos ustedes que ya son clientes les interesa es que haya más clientes porque si hay menos cliente alguien tiene que pagar esos costos y esos costos van a ser los clientes que están ahora mismo y por qué digo esto pues bien como ustedes saben teníamos lo que era el gamepad ultimate gamepad el core y teníamos el gamepad de pc el ultimate tenía la ventaja de ser el gamepad que te permite jugar en la nube que te daba lo de pc que te daba absolutamente todas esas ventajas el a play etcétera etcétera ahora tenías todas esas cosas que eran bastante justificables muy buena eso básicamente permanece exactamente igual ok por un precio adicional de tres dólares que pasados de 17 a 20 esencialmente en mi caso pasa de 12 libras a 15 ok entonces bueno muchas cosas interesantes todo muy bien tenías gamepad de pc gamepad de consola como dije la posibilidad de jugar en la nube el a play y todas estas cositas pues bastante buenas no pero luego tenías el estándar no recuerdo el precio pero era más económico pero era únicamente de consola te permitía jugar online si no recuerdo mal te permite ahora el ultimate el que incluía el online adicional si creo que el gamepad normal no incluía el online eso no recuerdo porque siempre fui usuario de ultimate y entonces el core si era como el básico que no te daba los juegos ok sino una selección muy pequeña de juegos pero te permitía jugar online que era lo que antes antes se conocía como gol y luego bueno tuvimos el gamepad que no te daba acceso ni a la nube ni a la play ni a pc pero si te daba acceso a los juegos ok y entonces aquí es donde viene como lo que yo considero la trampa la jugada sucia de microsoft ok si bien es cierto que los que los que estén ahora mismo suscritos a gamepad van a poder mantener esa característica digamos que gamepad ha perdido la identidad y el sello que lo hacía completamente diferente durante cada tres nos teníamos acostumbrados a que después que se anunciaba un juego teníamos juegos juega los día uno en gamepad pero eso ya no va a poder ser ok porque porque el hecho es que ahora tendrán que decir juega los día uno en gamepad ultimate o pc porque justamente el sello de la identidad de gamepad era el hecho de que los juegos salían día uno sin importar más allá del core que versión de el gamepad tenía pero ahora resulta que esto no es así ahora los únicos que van a tener acceso a los juegos día uno son gamepad ultimate y gamepad de pc entonces aquí es donde yo digo que es una jugada muy rastrera muy sucia de microsoft ok aunque si ya tú eres usuario vas a seguir disfrutando de ese beneficio como pierdas un mes vas a perder esa posibilidad es decir si tú eres de los que te suscribía en momentos específicos para jugar al juego y luego no oa lo mejor dentro de unos meses pues no puedes pagar por x o y vas a perder ese beneficio y únicamente con ultimate si eres usuario de consola entonces qué pasa que a los usuarios de consola ok nuevos los han obligado a pagar 20 dólares por tener digamos la característica que hace a gamepad diferente porque si al día hacia el final del día pues no vas a tener los juegos día uno por tener el gamepad estándar en que se diferencia del de lo de digamos de la versión o del servicio de playstation que no te da los juegos día uno y que además termina siendo igual o más caro que la versión de playstation es decir que el único modo que vas a tener como usuario de consola nuevo ok que se ha comprado una serie eso una xbox serie xd acceder al gamepad y a los juegos día uno es con el gamepad ultimate por tanto todos los anuncios que se hicieron ok en el e3 o que se vayan a hacer en futuros eventos no pueden decir gamepad en gamepad día uno porque en gamepad no estará estará en gamepad ultimate o en gamepad de pc el resto no va a poder jugar y entonces esto es un aumento disfrazado y lo más triste es que esto pasa justamente antes de que llegue call of duty se suponía que wow call of duty día uno etcétera etcétera va a traer a un montón de jugadores pero ahora la propuesta se hace un poco más complicada ok porque antes podíamos decir que para qué te vas a comprar cada los dios o sea para qué vas a pagar el servicio si es lo que más juega si el equivalente al juego unos 70 dólares 80 dólares pues en 18 meses de gamepad es lo mismo pero es que ahora eso se ha transformado ahora en tres meses o sea ya básicamente habrás pagado el juego entonces todos los demás meses vas a seguir pagando 20 dólares para seguir jugando a call of duty o es decir que antes te podía costar unos 120 dólares al año jugar a call of duty es decir unos 40 más de lo que te costaba el juego que podía ser justificable dependiendo de tu situación pero ahora para poder tener el juego durante un año hasta que salga la próxima versión vas a tener que gastar unos 240 dólares es decir que microsoft ha de un plumazo hecho que la gente que a lo mejor estuviera considerando meterse a game pass o pasarse a xbox para tener esa versión de call of duty el día uno en el servicio pues ya no se hace tan atractiva ya no tiene mucho sentido desde mi punto de vista porque ahora básicamente tres meses te ha gastado 60 dólares en game pass cuando ya el juego lo puedes comprar para ti entonces qué sentido tiene seguir pagando game pass por un año que te va a costar 240 dólares ok simplemente para jugar algo como call of duty no hay más grosso lo hace justamente intencionalmente porque espera que mucha gente le vaya a llegar por call of duty etcétera etcétera pero creo que esto que ha hecho es un movimiento muy pero muy dañino no tiene ningún sentido para mí que haya hecho esto además que molesta un poco porque siempre se dijo durante el juicio que no se iba a aumentar el game pass a raíz de la compra de activision blizzard que era una de las razones que daba las reguladoras y claramente han mentido porque pero lo peor no es que mientan no claramente aunque puedan decir no es que no lo hemos aumentado por eso lo que da tristeza lo que me da risa lo que es bochornoso es el hecho de que piense la excusa que se está usando no es que justifican el aumento debido justamente no ni siquiera la microsoft estoy hablando de los usuarios de los propios usuarios de game pass ok que justifican 15 tres dólares no son nada que puedo entender si tienes o sea si le sacas el valor que está bien que a lo mejor consideres que tres dólares adicionales no son importantes pero que los justifiques diciendo porque ahora me van a tener call of duty y los juegos de activision cosas que todavía no han hecho pero bueno suponiendo que llegas en octubre o septiembre que cuando vamos a aumentar el precio para los que ya son usuarios actuales ok porque el precio ya está disponible para todos los nuevos pero en septiembre digamos que llega para todo el mundo los activision el asunto está en que estos recalcitrantes justifiquen el aumento debido justamente a la llegada de los juegos de activision cuando se supone que es lo que microsoft había dicho era que por la llegada de los activision no se iban a aumentar porque en la compra no iba a afectar el precio de game pass y entonces ahora no sólo estamos diciendo a microsoft que no alguna cosa que me lo aumentes porque bueno hay que aumentar el servicio por la otra es que te lo estoy justificando con justamente la razón que tú usaste que no ibas a decir que no iba a ser el motivo por el cual ibas a aumentar game pass no pero yo te lo justifico por eso y me parece algo tan absurdamente ridículo que tú justifiques justamente en base a la razón que microsoft dio que no iba a aumentar el precio es que me parece inaudito me parece insólito y ridículo hasta más no poder y la otra frase que es que he leído mucho y escuchado también alguno porque es la calidad se paga yo estoy de acuerdo contigo que la calidad se paga pero es que tu usuario de game para recalcitrante o el recalcitrante de game pass el mismo que vive diciendo justamente que los juegos que te salen gratis no sé por qué usar la palabra que estás pagando un servicio pero no que los juegos te salen gratis y que te burlas del hecho de que un usuario de otra plataforma tenga que pagar el juego a precio completo cuando tú le estás pagando por nada o sea si la calidad se paga por qué te cuesta tanto entonces aceptar que te está bien que se pague por los juegos no o sea me parece una excusa estúpida decir que bueno que tres dólares más la calidad se paga pero luego andes llorando porque pagar 80 dólares por un juego te parece demasiado porque en lo que tú estás diciendo es que lo que tú prefieres comer ese buffet no importa que cueste un poco más simplemente por eso porque si la calidad se paga porque es el blade 2 no fue uno de los mejores juegos uno de los juegos más vendidos o sea es que es el blade 2 vamos a estar claro o sea se habla de unas ventas paupérrimas ventas paupérrimas si la calidad se paga pero se paga hasta que lo que juega en pan el juego completo ni loco esa calidad hasta esa calidad no tanta calidad si no se paga se paga una calidad de game pass o sea eso básicamente lo que ustedes están diciendo porque asumen la calidad se paga pero hasta lo que cueste el alquiler o sea no es lo que cueste el juego de manera que el blade si era un juego de calidad debió comprarse debió venderse no debió no sea no debió ser parte o carne de cañón del game para todos estos usuarios que defienden que la calidad se paga porque antes que pagar el servicio tendrían que haber comprado el juego porque supuestamente es uno de los mejores juegos que ha salido y es increíble debo decir que para mí me parece una aburrición de juego lo termine ok me gustó mucho más el primero este técnicamente es impresionante pero como juego me pareció un walking simulator es más divertido lo digo honestamente cada uno con su propia opinión pero bueno el asunto está en que me pareció realmente que si la calidad se paga pues paga el juego lo que me estás diciendo es que los juegos no tienen la calidad suficiente para que tú la pagues o sea tú la calidad que hablas que vas a pagar es la del alquiler hasta allí pero los juegos no porque no tienen la calidad suficiente como para pagarse o sea no sé es una contradicción a todas estas microsoft también incluye el hecho de que ahora puedes acumular únicamente hasta 13 meses de game pass ok es decir aquellos que hacían trucos para tener 34 años yo lo hice en un principio hasta que bueno se agotó y continúe pues pagando mis mensualidades no se agotó en el sentido de que bueno ya cuando se llegó a un límite pues no seguir comprando ni compro tarjetas que el otro que me da mucha risa la calidad se paga y también te dicen que ellos están comprando en eneva en instant gaming las tarjetas a menor precio y se están comprando todo lo que puedan acumular y digo pero la calidad no se paga no debería ser tú el primer interesado en pagar full price por la calidad que te está dando el servicio que quieres mantener porque en la medida que siga usando esa de truco el servicio no va a tener la misma calidad y te lo van a tener que aumentar más no entonces ven en una contradicción tras otra o sea realmente son pocos lo que dicen realmente quieren en paz y están dispuestos a pagar el precio completo por el servicio porque como dije ahora solamente te dejan acumular 13 meses y esto tiene una razón clara y evidente porque microsoft ya no quiere que tú acumules más tiempo que le importa si igual tú puedes seguir pagando o sea tú estás pagando no qué importa porque está claro que ese servicio ahora va a tener y escuchen esto guarden esto que les estoy diciendo aumentos más constantes es decir me apuesto que de aquí a unos 13 14 meses a partir de septiembre quizás tendremos otro aumento de game pass porque porque está claro que microsoft sabe que bueno aunque tú igual acumules siempre vas a terminar cayendo en esa etapa de aumento entonces a lo mejor cuando a microsoft anunció que en un mes va a aumentar tú te vas a volver loco y vas a comprar un montón de game para más pero son sólo 13 meses o sea que después de pasado ese tiempo vas a tener que caer con el precio nuevo que esté porque microsoft no quiere que pases 34 años sin pagar el nuevo precio a lo más que te va a dar es un chance de un año y mucha gente ni siquiera se va a acordar mucha gente no lo va a renovar etcétera etcétera y al final del día pues te van a ir cobrando más y más y casualmente más o menos con la misma cadencia con la que se supone sale call of duty es interesante todos estos movimientos que está haciendo microsoft verdad entonces a todas estas entonces dónde estoy yo y qué he decidido no y dejó esto al final porque sé que muchos van a escribir y nos podemos ustedes revisen los comentarios por favor ok y escriban a cualquier persona que evidentemente no se ha visto el vídeo ok dile que por favor deje de hacer el ridículo y que se vea el vídeo completo ok porque muchos estarán diciendo ahora mismo ahora ya habrán escrito cosas no como que y bueno y tú de playstation plus y los aumentos yo cancelé mi servicio de yo no tengo bueno tengo porque tenía un año antes cuando hicieron aumento pero yo quite la renovación cancelé yo no voy a pagar el servicio de playstation plus ni siquiera el más barato porque el aumento me pareció un despropósito para lo poco que lo uso además porque los juegos que me dan me james rara vez los utilizo ok me interesaba lo que era el salvador en la nube pero es que no estoy dispuesto a pagar la playstation esa salvajada de dinero por el servicio más básico ok por un guardado en la nube y yo no juego online entonces lo cancelé lo mandé a la mismísima porra porque no me interesa me parece un abuso y como yo no critico y de hasta allí y por dentro estoy yo cancelé la renovación que dentro de unos días se me vence de hecho antes de terminar el mes me quedo sin en playstation plus no pienso pagar por abusos de servicios lo mismo que cancelé netflix en su momento porque no voy a pagar por estos abusos de servicios son muy costosos no es una cuestión de poder o no poder pagarlo es que simplemente me parece que o sea por todos lados nos quieren cobrar para todo ahora todo es una suscripción que si la cámara que si él no sé qué que si el programa que si el office dentro de poco nos cobrarán por windows mes a mes o sea es que es una locura lo que está pasando con los con las suscripciones por todo tiene que pagar con otras cuentas está pagando demasiado dinero mensualmente por este tipo de servicios entonces en mi caso con el gamepad yo que tenía gamepad ultimate pues bien me he pasado al gamepad de pc porque siempre dije y he dicho en su momento y lo dije en aquel momento cuando tengo un vídeo donde digo gamepad si playstation plus no porque incluso los planes premium de playstation jamás me interesaron y el único motivo por el que yo pago el servicio de gamepad es por los juegos día 1 pero no estoy o sea me rompe la bola de que tú me haya quitado del estándar la posibilidad antes yo era usuario de ultimate porque bueno aunque no usaba todos los servicios el precio me parecía relativamente correcto ahora pues simplemente han aumentado de 7 a de 7 a 10 de 7 no 7 99 creo que era a 9 99 el servicio de pc ultimate entonces dije bueno mira se joden conmigo porque ahora en vez de aumentar me 3 libras y pagar 15 voy a pagar 9 o 10 es decir que voy a pagar menos de incluso lo que estaba pagando antes por ultimate es decir me ahorro un par de libras al mes y tengo los beneficios que me interesan porque al final del día yo casi no utilizo la consola como tal utilizo esencialmente el pc y los y los juegos día 1 pues los sigo teniendo allí que es lo más triste del asunto como tratan a los usuarios de consolas como usuarios de segunda porque es lo que son lo que los según microsoft es lo que son lo están tratando como usuarios de segunda donde para jugar online tienes que pagar cosa que los de pc no tenemos que pagar ni siquiera en el xbox en la aplicación de xbox ok o sea ya para comenzar por allí segundo tenemos los juegos día 1 pagando menos que el xbox game pass estándar que pagan los de consola tenemos el ea play que los del xbox estándar no tienen acceso y lo único que nos falta lo del cloud pero los de pc no nos interesa esa parte lo que a mí me interesa es lo de los juegos día 1 y el día que si lo hubieran quitado tampoco hubiera pagado por esto hubiera cancelado completamente el servicio y si en algún momento el de pc llega a superar la barrera de las 15 libras también se va al ok porque no estoy dispuesto a pagar más de 15 libras mensuales por ningún servicio porque a la medida que ese servicio tenga que estar allí pagando y pagando todos los meses y donde los meses que yo no lo uso igual a mí no me dicen este momento no lo uso señor tome acá o vamos a pasarle este mes no paga el mes siguiente verdad no a ellos le importa poco entonces porque yo tengo entonces que aceptar pagar más de 15 libras en mi caso no es así no lo pienso pagar no tengo playstation plus que lo critique también al punto que lo critique tanto que yo no critico y no hago yo critique y cancelé el servicio no le voy a dar a prestigio mi dinero por ese aumento abusivo en lo que fue el precio del playstation plus estándar y en el caso de pc pues me quedo con los no le dije con lo que es el playstation el gamepad de pc y ya está no pienso pasar por caja no pienso pagar ultimate no pienso pagar nada porque me parece un precio excesivo si a ti te parece que es un buen precio muy bien mira disfrútalo seguramente le sacas todo el provecho del mundo pero no es mi caso en todo caso siento que honestamente gamepad ok está en una situación en la que lo que está haciendo esto último está muy mal lo veo muy muy mal ok no es como dije no es sólo el aumento de precio lo que critico es el aumento escondido de la versión estándar para obligarte a pasar a ultimate si quieres tener los juegos día 1 ok para los que sean nuevos usuarios o para los que dejen por algún motivo de pagar en algún momento pero sobre todo ok el tema de que el punto característico importante de gamepad que los juegos día 1 ahora sólo está en el servicio ultimate para los de consola ok tratándolos como usuarios de segunda que los obligan a pagar 20 dólares mientras yo por menos de pc voy a tener ese mismo beneficio y algunos otros ok que ni el estándar que paga más va a obtener demostrando así al final no que pues ya gamepad no puede más decir de igual a un gamepad porque sería mentir de igual a un gamepad ultimate o pc y con esto amigos me despido esperando su opinión en la caja de comentarios y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego